Le falta otra un poquito para abrir un poco más Le tiré la pata para atrás, viste como se levanta ahora un poquito más Ahí bajó, ¿viste? Si, si No, y dale medio acelerado Un poquito más, hasta donde veas que se queda No, y dale, 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 Gracias por ver el video.